El SACMEX trabaja para ti. ¿Eres propietario de un inmueble y perteneces a un grupo vulnerable? Ya puedes realizar tu trámite de reducción de derechos en línea. Ingresa a la página reduccionderechosagua.cdmx.gov.mx Verifica que tengas todos los requisitos a la mano. Tus documentos deben estar en los siguientes formatos y no pesar más de 5 megabytes. Acepta el mandato de protesta y selecciona Comenzar trámite en línea. Deberás iniciar sesión en tu cuenta llave para continuar. Selecciona Nueva solicitud. Identifica el grupo vulnerable al que perteneces. Ingresa los datos que te soliciten. Agrega los documentos correspondientes dando clic en Cargar archivo. El trámite puede ser realizado por otra persona con la documentación correspondiente. Una vez que hayas llenado todos los campos, selecciona Enviar solicitud. En la página principal podrás consultar el estatus de solicitud. Contigo, tu ciudad gana.